Siendo las 10 y 45 horas aproximadamente, ingresa una llamada al Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional informando que en el barrio 22 de marzo se encontrarán unas personas sospechosas. Allí es cuando indicamos al cuadrante número 5, alertamos para que vaya y realice el procedimiento de requisa de identificación de personas y en el momento en que se está haciendo este procedimiento, hay unas personas que permiten esta actividad. Es cuando nuestros hombres se dan cuenta que algunos pretenden emprender la huida. En eso se da cuenta que una de las personas emprende la huida y tras la información de la misma ciudadanía es que esta persona se encontraba armada. Ahí es cuando nuestra patrulla de la policía hace una persecución y es sorprendida por un delincuente que atrozmente le acabó la vida con nuestro hombre, con nuestro héroe de la Policía Nacional. En esa persecución, este delincuente inicia unos disparos hacia atrás prácticamente, impactándolo a la altura de la cabeza, causándole la muerte. Y este héroe en este momento fue trasladado hacia su lugar de destino, donde le darán cristiana sepultura.